Llegó el día, estamos acá en la gala, muy esperada por nosotras porque es donde mostramos lo que aprendieron las nenas durante todo el año Este año buscamos una temática muy divertida que son superhéroes y villanos así que tuvo muy linda aceptación por parte de las nenas y de las familias Estamos súper contentas porque viene mucha gente a verlas de la familia, gente del club también que ha participado estamos muy agradecidas por eso y bueno, disfrutando lo que más nos gusta que es la gimnasia artística Participó toda la escuela, desde el grupo de babies que son los más chiquititos los grupos iniciales y ahora nos faltan avanzadas y el equipo representativo El objetivo más importante que tenemos el año que viene es federar a las nenas del equipo y también seguir participando en todo lo que son los torneos bonaerenses nos quedamos con las ganas de salir primeras así que vamos a volver a competir Yo en lo personal estoy súper contenta, muy agradecida, me gusta mucho lo que hago y bueno, gracias Gracias Soy un flexible, soy un buen número Chau 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 Gracias por ver el video.